Más noticias, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi, muchas gracias. Amigos, hoy se realizó la presentación oficial de la cédula electrónica. Este documento contendrá varias seguridades para evitar posibles falsificaciones o suplantaciones. Además, tendrá un chip que almacena la datos personales, huella, foto y firma electrónica. Nuestra compañera Belén Merizal de Informa. A partir del 15 de febrero se iniciará con la emisión masiva de las cédulas electrónicas. Estas serán de policarbonato y contarán con tres seguridades. Un renovado diseño y nuevas seguridades, entre ellas una zona de lectura mecánica o MRZ. La incorporación del código QR incluye una fotografía de alta resolución y una foto fantasma. Contiene además un chip interno que almacena información demográfica y la biométrica como foto, huellas y firma del portador. Además, contarán con nuevos campos de información como condición de donante, porcentaje de discapacidad y tipo de sangre. Estas costarán 16 dólares e incluirán la firma electrónica. En el momento que hemos masificado la firma electrónica, estamos apoyando una gran estrategia que ha implementado el Ecuador, que es el desarrollo de un gobierno digital. En la cédula anterior se mantiene vigente. Recuerde que para las votaciones del 7 de febrero usted incluso...